Aquí hay Andresito, mire cómo andas. ¿Y qué te habías hecho, Andresito? En México, ¿no? Ah, en México. ¿Y por qué no me llevaste? No andaba buscando el curú yo. Hoy voy a venir hoy. ¿Y mirá? ¿Y por qué andas con suete? No, ya me dijeron. Mira, ahí me chocó ya. Ah, ya. Una vez me chocó. ¿Vas a dar otro suete? ¿Yo te voy a traer uno? ¿Vas a vivir mañana? No, me voy a dar una camisa. Me voy a cambiar el sitio de gómez. Una camisa. Una vez, late. Ajá, hoy le vamos a traer unas camisas, Andresito. Porque andas bien sucio, mi gente. Mira. No, Andresito, la gaseosa le gusta porque el café es muy caliente. Vamos, Andresito. Yo me llamo Melvin. ¿Vos estás tomando eso? ¿Estamos tomando video? ¿Andamos? ¿Ah, en Plata? Sí, en la plaza. Sí, en la plaza. ¿Cómo eres? ¿Es mi esposo? Mira, ahí la llorona, Andresito. No, yo fui hijo de pago. ¿Tenía marido de la llorona? Ahora ya están en el Icolo Pago. Icolo Pago están. Sí, ven. Sí, ¿ven? Bueno, nos lo vamos a hacer. ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¿Cuál quieres? Un pez Ah, pez Mira, hago la lata, la uña para quebrar ¿Te la quebraste? No, esta uña quiebra ¿Qué hace el dedo? Tu uña quiebra ¿Qué? La uña va a chingar ¿Quieres verlo? Aquí estamos con Andrés ¿Aquí te la vas a tomar? No, ya me llevo ¿Yo me llevo? ¿Quieres un pez? ¿Quieres un pez? ¿Quieres un pez? ¿Quiere? ¿Quieres un pez? ¿Quieres un pez? ¿Quieres uno de los pez? ¿O no? ¿Quieres un pez? ¿Quiere el pez? ¿Te quiero? ¿Hola? ¿Aquí estamos bien? Sí, aquí puedes comer. ¿Para comer o no? ¿Aquí, chicos? ¿Aquí puedo tomar? ¿Aquí puedo tomar aquí? ¿Aquí puedo tomar aquí? ¿Aquí puedo tomar aquí? ¿84 centavos? ¿No es de quién? ¿Comendo? No es que no es que eres ella. ¿Aquí? ¿Te lo vas a llevar? ¿Llevarse la gachosa? 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 ¡Hola, niño! Andresito es el niño de la plaza. ¡Ya estuvo! ¡Aprovechame! ¿Comételo? ¿Voy a entrar en el parque? Sí, allá en el parque. Estás sentado ahí. Tranquilo. ¿También las ruas a Martín? ¿Mañana? ¿Pero vas a andar aquí? ¿Qué manera? ¿Te lo voy a traer? No, pantalón no tengo. ¿Pantalón no? ¿No tienes pantalón? Podemos buscar, porque yo creo que los míos no le quedan. ¡No! Pero podemos conseguirle ahí la talla. A ver... ¿Y miráis qué tal te fue en México? Bien. Bien. ¿Llevame a México? ¿Cuándo? ¿Cuándo me vas a llevar? ¿Mañana? Hoy va a venir mi novia. Ah, va a venir tu novia. ¿Tú? 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 ¿Y cómo se llama tu novia, Andresito? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo viene hoy? ¿Cómo viene hoy? Una noche más tarde. A las nueve y media. Bueno, bueno. ¿Y yo no vine? Ahí ya fui. México. No queda muy lejos México, Andresito. A ti. Me duele una armada. Le doy una armada. ¿Qué tal te quedaste? Lo voy a poner aquí. Aquí al cabal te quedas aquí en la sombra. La sombra. La sombra estoy. La sombra, estoy bien. Con la sombra. Aquí está el sombra Bueno, mi gente, ahí le compramos una gaseosa y un pan dulce a Andresito Porque tenía hambre y sed, así que lo encontramos Cuando veníamos para la plaza y pues le compramos Bueno, Andresito, entonces te comes el pan y te tomas la gaseosa Gracias Una pajilla como de pocos Bueno, queridos suscriptores, no olviden reventar ese botón de me gusta y suscribirse Y nos vemos en un nuevo video, mi gente linda Chao